Y ahora si comenzamos, partido Barcelona contra Liverpool Suaves Un gran centro para el gol Nada todavía Todavía no Todavía no ¿Pero qué? ¡Levántate! Mantéñale esto si corres Esquina Bien Ven, ven, ven Alguien que venga, alguien que venga Alguien que venga ¡Hombre que no pateas! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Me comió el gol y al frente! ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué buena jugada! ¡Mala jugada! Hoy ¡Uy! De nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Uy! De nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Uy! Ya es igual ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste Iniesta? ¿Qué hiciste? ¡No! No voy a perder otra vez 3-0, no 2-1, aunque sea, pero no me traía, aunque sea un gol y cambio ¿Ves? Falta eso, gracias Gracias, árbitro, ahora sí Ahora sí estás bien conmigo, ¿no? No ¡Golazo! ¡Gol! 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 Oh, sí, qué gol Oh, qué golazo Uy Uy Eso, bravo, contento Bravo, contento, bien, bien, bien Qué gol Creo que este va a ser el partido Creo que ya estoy listo para Subir de categoría, no categoría Subir de Dificultad No me hayas perdido Uno otra vez No se vale No se vale, ya he perdido Otra vez, dos No No No, ya perdí Pero al menos metí un gol Ya Ya aprendí, estoy aprendiendo poco a poco A meter goles en esta dificultad Ay Pero bueno Ya sabes, si te gustó ese golazo de Messi De tiro libre, uh, puedes darle me gusta Y si quieres, suscríbete también Voy a seguir subiendo a FIFA en esta dificultad hasta que gane un partido Y pues Ahí nos vemos Ojalá algún partido de estos ya Pero estaba triste porque no conseguía tu ¡Oh, ya está! Tres Dos ¡Bum! ¡Gol! ¡Eso es! ¡Gol! Bueno Hasta el próximo video ¡Chao! ¡Gol! 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 ¡Adiós! ¡Gol! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Si! ¡Qué gol! ¡Oh, qué golazo! ¡Uy! ¡Uy!